El alcalde Pedro Porras realizó un recorrido por las comunidades de su municipio. En este ejercicio supervisó el inicio de la pavimentación hidráulica de la calle Cerrada General Mina, en la comunidad de Presas, perteneciente al municipio de Tezontepec de Aldama. Se trata de una pavimentación en donde los beneficiarios aportan la mano de obra y al ayuntamiento el material de construcción, dando muestra clara que con esfuerzo y unidad se avanza en el desarrollo del municipio. Los vecinos refrendaron su compromiso de trabajar fuertemente de la mano de la actual administración que encabeza Pedro Porras Pérez y aseguraron que dicha obra la cuidarán mucho, ya que refleja el esfuerzo y trabajo de los hombres de esta comunidad. Pedro Porras felicitó a las y los beneficiarios que en próximos días contarán con su propia calle ya terminada y esto vendrá a mejorar su calidad de vida y evitar los estragos en la temporada de lluvias. Para Mezquital al Día, Oscar Reséndiz.